Los objetivos del curso son capacitar a los profesionales de la salud, atletas y público en general sobre los peligros del uso de insulina exógena en el deporte. Resulta increíble como los médicos no saben qué hacer cuando un atleta llega a la sala de emergencia debido al uso de insulina. Igualmente, resulta increíble que los atletas no sepan qué hacer. El segundo objetivo es capacitar a los profesionales de la salud y atletas sobre las acciones correctivas inmediatas a tomar en el caso de emergencia causadas por el uso de insulina. Por ejemplo, muchos médicos no saben que la insulina causa hipocalemia. Entonces, un atleta en el día de competición con hipocalemia puede tener calambres terribles. Si a esto le sumas que el atleta está usando diuréticos, pues la cosa se complica aún más. Último objetivo, informar sobre los protocolos más comunes y los nuevos protocolos usando los análogos de insulina recientemente lanzados al mercado. Vamos a hablar sobre los protocolos clásicos que se han venido usando durante los últimos 30 años, pero también sobre los nuevos protocolos. En los últimos 5 años, nuevas formas de insulina, nuevos análogos de insulina han salido al mercado, los cuales han cambiado completamente las reglas del juego. Ahora pasaremos a analizar el temario para el curso de hoy.